Y les contamos que teníamos que visitar Punta Mango En este lugar estamos que está aproximadamente de 10 a 12 kilómetros del Cuco Usted llega al Cuco y a la derecha agarra caminito para estas lindas playas que hay aquí en Punta Mango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!